Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces, y yo seré el último en darme cuenta, yo te amaré, simplemente te amaré, no voy a cortarte las alas. ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué callas? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces, y yo seré el último en darme cuenta, ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? ¿Me dirás unas cosas y las otras te las reservas? Porque un amor hay que dejarlo volar, como un pájaro libre de rama en rama, yo te amaré, simplemente te amaré, no voy a cortarte las alas. Quedo vacío en cada entrega tuya, siempre te frenas en nuestro sexo abierto, que no liberas tus ansias, ni eliminas el pudor, desperdicia el deseo con tu pecado muerto. No quieres luces, te hago el amor a oscura. Quiero tenerte que siempre, miras más de mí, más de mí, más de mí. Que me arrastres a tu alcoba, y con furia de villana, más importe de señora, me hagas el amor. Quiero sentirte sin tabú, que tus manos, arañen mi espalda, y tus labios, sonrojen mi cuello al besar. Con tu vientre, sacudas mis ansias, por llegar. Quiero sentirte sin tabú, tener sexo, solo por instinto. Liberando así, hoy nuestro adentro animal, desechando patrones de amor. Estar sin ti, es vivir sin corazón, por no sentir tu latir, dentro de mí. Pero si estás, todo es distinto por ti, las flores en mi jardín, te osan reír. Traes a mí, tantos sueños e ilusión, traes a mí, para toda una razón. Traes a mí, tantas ganas de amarte, con solo mirarte, que no puedo hallarme, si estoy sin ti. Si es de mi cuerpo, no quedas con esa manera, de hablarme y besarme, que eres mi nena, que eres así. Buenas noches, es muy bueno oír tu voz, también te quiero yo. Estoy como siempre, que tal te encuentras tú, aun el día no termina, todavía queda luz. Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez, quiero ver contigo amanecer. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. Cuántas cosas, yo te voy a contar, acércate mi amor. El teléfono es muy frío, me falta tu calor, no perdamos más el tiempo, la vida es de los dos. Tus deseos, tus deseos son mis sueños, y mis sueños, mi obsesión. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Quiero ver contigo amanecer. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor. De nuevo, de nuevo, tú a ti. Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía que la amaba. Quería un lugar en las dos dietas, pero la gente jamás la aceptaba y la odiaba. Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado. Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel. Deseo condenado a vivir toda soledad y feliz, porque era libre como el viento. Pensaba que el amor no reñaba en castillos de oro y esmeralda, sino adentro, en el alma. Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo, donde estaba ella. Pobre deseo, de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera por dentro. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé. Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso. Este amor desenferenado es, ella es. Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, es día que es nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar. Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré, la ternura que despierta pasión. Y sin llegar a ser la más gran ilusión, ese amor fascinante que te enamoró. Me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tan poco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar. Cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar, y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas, te siento vos pensarás. Te juro que esta noche nunca te olvidarás. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura. Ya no me pasé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar. Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la aventura. Hoy voy a probar libertad, me voy a olvidar, de todas mis dudas. Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir. Un beso aceno que me vuelva a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura. Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar. Voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura. Voy a probar libertad, me voy a olvidar, de todas mis dudas. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Querida, si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós. Querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad. Querida, querida, me duele más que a ti, esta cruel separación. Querida, 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 es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte. No, 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 es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente. Creo, sí, es que no entiendes tú, lo que es amar, amor, amar a muerte. Oh, no, no, oh, no, no, es que no entiendes tú, pero qué suerte. ¿Quién la aguante ha sido yo, cuando llega ese día, si le llevo la contraria, me asesina? Se declara en huelga y no me cocina, más me vale asilarme en la oficina. ¿Quién la aguante ha sido yo, cuando pierde la silueta, y me pone en cuarentena, con sus dietas? Con defectos y manías, yo la quiero, solo mía, moriría, si me falta algún día. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil, y así la quiero. Es mi mujer, que puedo hacer, tan especial que nunca, nunca, habrá otra igual. Si hay algo que no sé evitar, estando solo, es tu manera de insinuar, me vuelve loco. Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir, amor hace más frío aquí, del que soporto. Si hay algo que me hace temblar, como un ahogar, es cuando luego y sin querer, rozó tu boca. Te siento cerca a respirar, tu aliento para mi espital, por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar y perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte. Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte, como ahora, siempre. Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía, no es lo importante que estemos seguros, de nuestro amor para toda la vida, amarnos sin vigor, sin falsos orgullos. Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia, de que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo, mi amor, amarme. Ay, 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 ay. Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos, es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia, de que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Tú quieres ser mía Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo Porque no es el tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Porque no es el tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Estamos tan lejos y pasan los días sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Te entiendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Lo mejor del baúl de la salsa Lo mejor del baúl de la salsa